Corte informativo Notimex En el marco del 70º Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Campesinos, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que el campo nacional vive una realidad diferente a la de hace cuatro años, ya que la actividad agroalimentaria tiene una mayor productividad y hay más beneficios para las familias mexicanas. El presidente colombiano Juan Manuel Santos decretó el alto al fuego definitivo en la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a partir del próximo lunes 29 de agosto, con lo que llegan a su fin 52 años de guerra interna en ese país sudamericano. La Secretaría de Educación Pública informó que 1.125 maestros y personal de apoyo serán cesados por incurrir en cuatro faltas consecutivas. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, decretó el estado de emergencia por el terremoto ocurrido el pasado miércoles en el centro del país y anunció una primera ayuda financiera para la reconstrucción de la zona afectada. El técnico Juan Carlos Osorio dio a conocer el nombre de los seleccionados nacionales, entre quienes figuran los artilleros de Querétaro, Atlas y Chivas, de manera respectiva. Destaca la ausencia de Javier Chicharito Hernández y Oribe Peralta lesionados. Los Tigres del Norte encabezarán la ceremonia oficial del Grito por la Independencia de México en la Ciudad de Los Ángeles, ofreciendo un concierto gratuito. El Museo Dolores Olmedo exhibe la exposición fotográfica Testimonios de una Vida sobre las facetas personales y artísticas de Frida Kahlo, la cual podrá admirarse hasta el próximo 2 de octubre. Dottimex. Comunicación global.